Este tema está dedicado para la nena más hermosa de este planeta DJ Lali Tomis ¡Al juego! ¡Suena! DJ Lali Tomis ¡Al juego! ¡Me quería juzgar de mí! ¡Y me fui con el ensamble! ¡Sí señor! Ayer te estuve esperando En donde tú me citaste Te olvidaste de la cita Y me dejaste llorando Yo me quedé como un tonto Con tus flores en las manos Y este tema está dedicado para la nena más hermosa de este planeta ¿Para qué me estás citando? DJ Lali Tomis ¡Al juego! ¿Cuántos tú no has citado Dejándolos como a mí En el lugar bien colgado Riendote tú eres feliz Y estas cosas no me gustan Me dejaste esperando Y estas cosas no me gustan Yo me quedé llorando Tú no eres nada seria Conmigo tú estás jugando Te pido no me llames Ya no me estés molestando Ya no me estés molestando Yo ya aprendí mi lección Sigue feliz tu camino Si esta vez tú me lloraste Quisiste jugar conmigo No volverá a suceder No volverá a suceder De lo que tú a mí me hiciste La cita de aquel lugar Donde me quedé esperando ¿A cuántos tú no me gustan? ¿A cuántos tú has citado? Ya no me estés molestando DJ Lalito Mix 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 ¿A cuántos tú me gustan? ¿A cuántos tú no me gustan? k Gracias.